Ok amigos, pues estas son las 5 aplicaciones que deben de eliminar de su dispositivo Este tipo de aplicaciones, os voy a poner el ejemplo con una app Pero todas las que son parecidas son las que deberías de eliminar Sobre todo si tienes teléfonos, no importa la gama Realmente son aplicaciones que no necesitamos, que debemos de quitarlas Pero más específico y enfocado a la gama media ¿De acuerdo? Este video, pero igual funciona para gama alta y gama baja Definitivamente eliminen estas aplicaciones Para que su teléfono sea mucho más rápido, no esté ahí trabándose Y te repito, vamos a ver los ejemplos de qué tipo de apps De tipo de 5 tipos de apps que debes de eliminar definitivamente de tu dispositivo Android Y bueno amigos, de aquí en nuestro dispositivo móvil Lo que nosotros vamos a hacer es eliminar estas apps Pero vamos con el primer tipo de aplicación Y bueno amigos, el primer tipo de aplicación son todas estas apps del sistema Que tengan que ver con la compañía del teléfono Prácticamente si tu compañía es, no sé, Telcel Tendrías que eliminar este tipo de aplicaciones Puede ser la aplicación como Telcel, puede ser las aplicaciones como AT&T, etc. Que realmente no las utilizamos A menos de que tengas un plan, bueno pues ahí tienes que revisar Pero deben fuera amigos, yo recomiendo eliminar todo este tipo de aplicaciones Que son de las compañías de teléfono porque prácticamente nadie las utiliza Son aplicaciones que ya vienen precargadas Incluso hasta el teléfono es liberado Pero por ahí vienen las aplicaciones como Telcel, puede ser las aplicaciones como en este caso AT&T Todas estas apps habría que eliminarlas, ¿de acuerdo? Ya que son aplicaciones que no nos sirven para nada Nadie las utiliza y son apps que solamente están ocupando ahí espacio en nuestro teléfono Y están enviando notificaciones que no queremos ver El segundo tipo de aplicaciones amigos son las siguientes Por ejemplo, ¿quién utiliza Play Películas? ¿Quién utiliza esa aplicación de Play Películas? Creo que nadie, ¿no? Entonces, si ustedes dan cuenta Pues este tipo de aplicaciones son las apps que hay que eliminar por completo Yo las tengo eliminadas Las tengo desactivadas algunos Por ejemplo, supongamos aquí en Play Películas Pues yo no las tengo He utilizado un método para poder eliminarlas Muchas veces son apps del sistema que no se pueden eliminar Entonces, como puedes observar Pues yo le pongo aquí Y voy a poner, no sé, Play Películas Y esta aplicación me aparece aquí Incluso no me aparecen porque debería yo de tenerlas instaladas en mi teléfono Pero no las tengo instaladas ¿Por qué amigo? Porque la he eliminado con un proceso para eliminar aplicaciones del sistema No se pueden eliminar aplicaciones, recuerda, directamente de Android Se pueden desactivar Actualmente las puedes desactivar Pero sigue el instalador o sigue la aplicación ahí Entonces, para eliminarla por completo Utilizo un proceso que es simplemente conectando mi teléfono a la computadora Y desde ahí hago todo Te muestro cómo hacerlo en la descripción de este video Pero la aplicación de esa gama como Play Películas Play Juegos A lo mejor en Play Juegos puede ser que sí la utilices Pero Play Películas Las aplicaciones que tengan que ver parecidas Por ejemplo, hay otra que puede ser Meet Que tampoco las utilizan Entonces, sé muy selectivo con las apps de Google Que sí estás ocupando Por ejemplo, quienes utilizan Drive, Fotos Me parece que las más utilizadas es Gmail, Maps, Chrome, Drive y Fotos De ahí en fuera las demás creo que las podrías eliminar Y obviamente la Play Store, ¿no? Pero todas estas aplicaciones que tú notes Que están cargadas del sistema y que no usas Bye Y que tengan que ver con Google Ahí estás poniendo números, ¿no? O sea, ahorita va el número 3, ¿no? Tercer tipo de aplicaciones, amigos Que deberían de eliminar del sistema Como pueden ustedes observar Pues la aplicación que más nos consume datos Es la aplicación de Facebook Y si nosotros vamos, por ejemplo Le damos aquí en información Vamos a ver cuánto está gastando Por ejemplo, Facebook Y no se diga Messenger Le vamos a dar aquí en almacenamiento Y la aplicación como tal Está gastando 208 MB Por tenerla instalada Tiene caché de 34 Y tiene datos de 630 MB Casi 1 GB de memoria La aplicación de Facebook Y la aplicación de Messenger También está gastando lo mismo Y pues prácticamente Messenger y Facebook Es lo mismo O sea, podemos utilizar las dos aplicaciones En una sola aplicación Si tú tienes Facebook por ahí Y tienes Messenger Y tienes Facebook y Messenger Estás gastando como 2 GB de almacenamiento Que podrías estar utilizando en otras aplicaciones Y aparte Van a consumir mucha memoria RAM Todas estas aplicaciones O estas dos aplicaciones Y memoria RAM Que podrías estar utilizando en otros procesos Entonces, lo que yo recomiendo hacer aquí Es simplemente tener una de las dos aplicaciones O tener aplicaciones Lite Yo definitivamente eliminaría De hecho no tengo Messenger instalado en mi teléfono Amigos Porque es una aplicación que realmente Pues es mensajería Y esa es rápida O sea, prácticamente Pues si quiero mensajear Más cómodamente Utilizo WhatsApp O otras aplicaciones Pero Messenger Pues prácticamente no La utilizo como tal Y si quieren Vamos aquí Me aparece Instalar la aplicación Esta aplicación pesa O al menos el instalador Pesa 56 MB Ya instalada Te llega a pesar Más de 200 o 300 MB Y con datos Hasta 1 GB Lo que recomiendo yo Amigos Es instalarse aplicaciones Lite Por ejemplo Facebook Lite Como puedes observar Aquí tengo Facebook Lite Y puedo ir prácticamente A lo que es mi Facebook Ahí Y no sé Mandarme Mensajes Etcétera O lo que tenga que mandar Amigos Desde esta plataforma Sin ningún problema Yo puedo mandar Lo que es información Y prácticamente Me está llegando Los mensajes Como si fuese Puedo mandar fotos Puedo mandar GIFs Puedo mandar notas de voz Como si fuese Messenger Y también puedo navegar En lo que es Facebook Sin ningún inconveniente Igual que como lo haría Con el Facebook normal Entonces No le veo el caso Que tengas Las dos aplicaciones Puedes tener Facebook normal Si quieres Incluso con el Facebook normal También puedes tener Messenger Simplemente ahí cifrado Sin la necesidad De instalar La aplicación De Messenger Como tal Entonces Una aplicación Que yo eliminaría O tipos de aplicaciones Que yo eliminaría Serían estas redes sociales Que son de alto impacto Igual TikTok Existe la versión De TikTok Lite Igual de Instagram Existe la versión De Instagram Lite ¿De acuerdo? Entonces Evalúa Qué tipo de aplicaciones Puedes tener Lite Y qué tipo de aplicaciones Vale la pena O redes sociales Vale la pena Que tengas En su versión full Cuatro Cuatro El cuarto tipo De aplicaciones Amigos Que debes de eliminar Son estos limpiadores Que no dan Ni un peso Amigos Si nosotros Vamos aquí Le damos No sé En limpiar Limpiador Vamos a ponerle aquí Limpiador Estos limpiadores Estos limpiadores Solamente sirven Una vez Amigos O sea Los utilizas Una vez Te funcionan Te limpian El teléfono La primera vez Pero ya después Dejan de funcionar Como deberían Y empiezan a llenarte De publicidad De anuncios Lo que son Los limpiadores O incluso Algunos antivirus Que hacen la misma función O sea Yo recomiendo No tener Limpiadores Hay limpiadores Que si recomiendo Tener Pero eso Te los voy a dejar En la descripción Del video Que pues prácticamente Son muy discretos Sirven Para lo que tienen Que servir Pues no gastan Muchos recursos Y no te llenan El teléfono De publicidad Pero lo que yo recomiendo Es en el caso De los antivirus Simplemente utilizar Los antivirus Que ya vienen Por default En el teléfono Por ejemplo Aquí vamos a cuidar El dispositivo A seguridad Y aquí ya tenemos Un antivirus Que ya está cargado Por de fábrica En el teléfono Y no necesitamos Nada más Entonces si tienes Por ahí antivirus O cosas de estas Para limpiar el teléfono Elimínalos Ahora mismo Y el quinto Y último Paquete O tipo de aplicaciones Amigos Que deben de eliminar De su teléfono Son estos Optimizadores De juegos Amigos Que no son Los nativos Del teléfono Es prácticamente Como lo anterior Hay muchos Optimizadores Que son para juegos Algunos son Fake Igual Si usted le pones aquí Acelerar juegos Por ejemplo Te van a aparecer Un montón Te va a aparecer Un montón De basura A mí me aparecen Obviamente Los que he recomendado ¿Por qué? Porque yo los tengo Instalados algunos Y porque algunos Ya los he probado Y funcionan muy bien Pero Y me aparecen En las primeras búsquedas Pero a ti te va a aparecer Un montón de basura Si es la primera vez Que instalas Este tipo de cosas Y realmente Y realmente Yo recomiendo Utilizar los Limpiadores Los optimizadores Nativos Del teléfono Por ejemplo Este es un optimizador Pero es universal Si funciona Pero tienes que configurar Con un montón De otras cosas Lo que yo recomiendo Hacer Es utilizar Los nativos Por ejemplo Para Samsung Está el Game Launcher Para Huawei Está la zona De juegos Y cada uno De los De los Diferentes tipos De teléfono O modelos O compañías De teléfonos Tienen su propio Optimizador Por ejemplo Aquí yo tengo Game Launcher Que me sirve De maravilla Para correr juegos Y acelerar mi teléfono En lo que viene siendo Samsung Pero Yo que utilice O tenga otro tipo De optimizadores La verdad es que Solamente los que recomiendo Y tengo aquí Algunos instalados Para poder recomendarles Juegos a ustedes Optimizadores Que funcionen En diferentes teléfonos De manera universal Pero Que utilice Más de uno Pues la verdad es que no O sea Entonces Si tienes por ahí Uno Mario Yo les recomiendo Eliminarlos Probar el nativo Y ver como va En tu celular Te repito Este es un consejo universal Pero De repente Hay casos Muy específicos Por ejemplo En un Honor Que no tenga Bien O un buen Optimizador nativo Y tengamos que recomendar Algún Optimizador De juegos Alterno Pues bueno Son casos Diferentes De acuerdo Pero En primer lugar Yo recomendaría Eliminar Todos los Optimizadores De juegos Y utilizar El nativo Si te ha gustado Si te ha gustado Lo que es Este video Tutorial Por favor No olvides En suscribirte Activando También La campanilla De notificaciones De esa manera Youtube Te va a avisar Cada que subamos Un nuevo video Por favor Déjame en los comentarios Que es lo que te ha parecido Si necesitas Algún tutorial Específico Déjamelo en los comentarios Para que yo pueda leerlo Y hacer ese video Para ti Te estoy dejando Una serie de videos Por acá Para que puedas Ir a optimizar Ese celular O alguna aplicación Que he recomendado Tal vez te pueda ayudar Amigos Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!